Estoy en la mía con los panties en ganchos de pina en el retrovisor Criándome de los mensajes tuyas que encontré En la mía con la baby que yo quiera deportar a las doce como lindor Criándome de los mensajes que un día te escribí La que me picha ahora quiere decir que me vaya con ella No picharle pero solo por joderle a responderlo Que cabrón niña tira no la sabe y vio la nota La que me picha ahora quiere decir que me vaya con ella No picharle pero solo por joderle a responderlo Que cabrón niña tira no la sabe y vio la nota Mujeres gusta chingarte pero ya no Ahora fue la fama la que me lo mamó Si no te llamaba fue el iPhone que llamó Ya estamos en los kilómetros de un gramo Mala tuya si llega hasta ahora baby ya nos vamos Oh... 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 Oh I wanna bailarina pero este en el ballet No me pongo bajo ni foto en broguel No pago un carajo porque te lo salte No borre en tu contacto y nunca lo guarde is not available. At the tone, please record your message. Hi, how funny. El día me explota tarde como los gommies. Mi cara me ha cambiado, ni la de los billetes. Pero ahora tengo money, era un polvo mía, super iconic. Mujer ha gustado chingarte, pero ya no. Ahora fue la fama, le llegó de madrugada. Me agarró la bola con el bitch y se la mandó. Después de decirme, cántame y fambo. Voy a la mía con los panties, enganchó de pie en el retrovisor. Habiéndome de los mensajes tuyas que encontré. Y la mía con la bimby que yo quiera después de las doce como Lindor. Habiéndome de los mensajes que un día te escribí. La que me picha ahora ya con ella. Pero solo por lo de la ruta. Por lo de la ruta. Me девéramo lo Third.